qué pasa cómo estás mi nombre es carlos urbina bienvenido a un nuevo tutorial de ilustranos en este capítulo vamos a hacer esta preciosura de ilustración y es que hay algo muy distinto verdad porque hemos estado viendo muchísimo lo que es ilustración de tipo de cartoon tipo sólido gradiente que básicamente es mi estilo me gusta enseñar esa parte de ese estilo como tal de gradiente que nos puede hacer muchísimas artes pero en este caso quiero lanzarte otro tipo de estilo que capaz te puedas enamorar esto es que todo como tipo un estilo de relieve o tú lo puedes ver hay muchísimas capas aquí pero no haremos muchísimas capas en este caso vamos a hacer algo distinto pero bueno antes de comenzar el vídeo quiero comentarte que te puedes suscribir a mi canal para apoyarme muchísimo más darle me gusta darle like dale like si te has algún tipo de incomodidad y comenta me acabas en los comentarios me gusta muchísimo interactuar con las personas de mi canal ya somos casi 500 suscriptores de verdad que es tremendo vamos a llegar a los mil pero bueno todo poco a poco acabas los comentarios te va a dejar muy bueno en la descripción yo voy a dejar muchísimas cosas como tal para que puedas seguirme las redes sociales aportar un poco más al canal a través de mi paypal y nada estará muy activo muy activo en lo que es mi cuenta porque seguiré subiendo muchísimas muchísimas ilustraciones y no más a qué decir vamos a empezar este vídeo chau muy bien muchachos tenemos aquí nuestra mesa de trabajo justamente está proporcionada por una escala de 1900 x 1080 una orientación como tal para instar de historia pero vamos a tumbar la orientación no va a ser como tal vertical sino va a ser horizontal y si no es así es al revés de ningún tipo de problemas con tipos de orientación pero bueno aquí tenemos nuestros colores y estos colores jóvenes no te preocupes voy a decirlo de decimales para que podamos tener una breve en concordancia con los tipos de colores no te puedas perder bien ahora que usaremos aquí vamos a usar lo que es la herramienta de forma para crear un cuadro este cuadro va a estar proporcionado por toda la parte de la mesa de trabajo ahora y color vamos a usar aquí bueno en este caso vamos a dar de doble clic y fíjate que el código es 23 7485 bien vamos a dar ok y tenemos acá nuestro primer rectángulo justamente yo tengo mi rectángulo en la parte de colores yo tengo y dos capas de la casa arriba y esto ya lo puedo tener bloqueado mientras tanto en este caso que estoy bloqueando esto porque me puedo ocasionar algún tipo de problema acá bien en la parte de ilustración dejaré esto justamente así desgloso la capa y voy a bloquearla porque porque no quiero como tal moverlas no se va a mover esto va a ser justamente así y vamos a empezar a hacer círculos como un círculo bueno vamos a quedar aquí este tipo de círculos vamos a colocarle otro color en este caso le colocaré el color fucsia pero es un color como tal tenemos también tratando para que se pueda ver legible nuestros círculos y empezaremos aquí a crear distintos tipos de nubes estas nubes van a estar justamente acá acá vamos a colocar acá otro círculo y así vamos a hacer con estas partes de nuestra hoja y voy a agarrar todo esto con la herramienta de objetos selección de objetos voy a buscar atrás o en este caso si no tienes busca trazos baja cada ventana y busca atrás bien se llama así justamente busca atrás entonces tenemos aquí este color fucsia lo dejamos justamente aquí y vamos a crear otros círculos estos círculos más de otro tipo de color para que para no perdernos en un color azul predeterminado y vamos a colocarlo justamente en varias posiciones acá otro por acá por acá y desde que poco a poco vamos a ir tapando estos círculos que son como tal una nube bien esta voy a agarrar la capa como tal de mi ilustración de formas granta objetos y voy a bloquear agarro esto para poder seleccionarlo obviamente busca trazos modo de forma en unificar bien voy a agarrar aquí lo que es la herramienta unificar y ya está unido todos mis círculos vamos a duplicarlo con control c control f o alt y clic derecho para formar reflejo y lo que voy a hacer es simplemente ordenarlo es puedo colocar aquí es justamente acá bien incluso podrán darle un poco más importa y justamente y voy a proceder a hacer otros círculos más de caso va a ser más que todo aparcando todo esto ups lo que aquí vamos a colocarle el color naranja en este caso va a ser un color como tal predeterminado no le colocamos todavía muchos colores aquí estará a crear y trataremos de tapar todas estas partes del azul ver no importa que sobresalgas no importa en este caso vamos a bloquear lo que son nuestro trazado de azul y otro de azul para que para poder seleccionar todo esto y unificarlo y unificamos tenemos y ya nuestras primeras tres partes tuve detrás nube intermedia y nube delantera en este caso tenemos y desbloqueamos ahora sí podemos dar de color bien vamos a darle color como tal de tipo de hexadecimal en el caso no se va a ver como tal vamos a darle aquí clic derecho bajamos un poquito 22 747 bien y ahora fíjate lo que vamos a hacer vamos a empezar a darles a nuestras nubes los colores pero vamos a trabajar una por una así que desapareceremos la de adelante y estas dos están acá bien en este caso tenemos la nube y empezaré a usar lo que es la herramienta de degradado solamente a degradado y va a darle clic aquí esta herramienta de degradado me permite a mí como tal tener un control de nuestro posicionamiento bien vamos aquí colocar esta justamente en el centro y esta vamos a darle alt y clic y arrastramos hacia acá para poder duplicarla igual forma uno puede colocar otro tipo de círculo dando solamente clic aquí pero fíjate que yo quiera como tal tener dos colores valores perdón tener los valores blanco y negro y quedaría justamente así bien aquí vamos a darle doble clic cuenta gotas nos ponemos el azul que está acá y este vamos a darle simplemente cuenta gotas damos clic aquí y fíjate doble otra vez doble clic bajamos acá clic derecho aquí CMYK y bajamos un poco el tono a 50 igual forma también le damos doble clic acá hacemos el mismo procedimiento aquí cuenta gotas vamos a darle clic acá fíjate doble clic vamos acá a este círculo y le damos aquí CMYK y le damos 50 mismos colores mismos lugares bien ahora aquí de este lado sin soltar la herramienta de degradado por cierto vamos a empezar aquí a tener un poco de control con mi integrado a ver incluso aquí ya se puede notar como estamos trabajando vamos a darle un poco aquí este contraste porque se puede notar que no quiero como tal darle sombra si iba a bajarla aquí si ocurre esto la máquina en 60 bien igual acá un 60 perdón y ups en 60 perfecto bien aquí tenemos como tal ya nuestra parte de de nuestra luz las nubes pueden notar distintos tipos de nubes vamos a aparecer el siguiente que son estos dos y vamos a combinarlo en este caso tenemos aquí 2 vamos a darle aquí unificar y fíjate vamos a ir acá a degradado obviamente si no tienes estos colores vamos a ir acá y vamos a reiniciar al blanco y negro y le vamos a dar un 90 en este caso quiero que esté justamente a invertido así que vamos a darle acá para invertir nuestro grado y que sea acorde como tal a este y este color justamente va a ser así bien de igual forma no quiero que esté aquí mucho negro así que vamos a darle doble clic acá vamos a este tipo de formas de muestras perdón y vamos a subirle un cuadro más vale lo dejamos acá y procedemos con el siguiente en este caso este color rojo va a ser cambiado a un color distinto cuál color va a ser bueno en este caso va a ser un color más que todo degradado degradado con amarillo y naranja vamos a darle acá al degradado doble clic y aquí en muestras como tal vamos a darle clic a este color el naranja y acá a este vamos a darle clic a también a este color en este caso tenemos dos colores ciertos bueno a uno de ellos vamos a darle un color que está al lado para que haya una singleta distinta en este caso va a ser invertido también tiene aquí un cambio en los dos colores fíjate que aquí está naranja y está el amarillo invertirlo y darle clic al amarillo subirlo un poco la tonalidad en este caso vamos a subirle aquí un poco de porcentaje y a este igual 100 y vamos a ver la idea es que tenga un color nuevamente clarito aquí y cheque a ver 25 100 0 0 van a ser esos colores ahora luego de esto vamos a ir al siguiente elemento en este caso mojar lo que es la nueva de atrás básicamente agarramos también la que es la siguiente y esto y vamos a reducirlo para que no tengamos tanto tamaño lo colocamos acá y ahora si agarramos este vamos a efecto vamos a darle a utilizar sombra paralela y fíjate que aquí vamos a trabajar un poco lo que son aquellas sombras en este caso siempre mantenemos la previsualización y aquí es prácticamente el 7 bajarlos en cero para buscar que nuevamente y esto vamos a mandarlo justamente hacia arriba bien cuando colocamos aquí los negativos nuevamente vemos como hay un desenfoque pero también quiero que ese desenfoque muchísimo así que vamos a darle un 12 para que se pueda desenfocar fíjate que aquí se está desenfocando un poco y lo dejamos también decir le damos ok y pasamos con el siguiente en este caso va a ser la segunda capa de la nube vamos a lo mismo sombra paralela y ya tengo mi como tipo como tal digámoslo así mi efecto ya realizado porque hemos trabajado anteriormente con la nube y dejamos ese ajuste guardado como él ya lo guarda y queremos desfocarlo un poco más le damos solamente a un bajarle un 15 y vamos a darle a ok ese desenfoque un poco y a este que está justamente acá la última vamos a invertirlo de verdad que voy a quiero como tal que esté naranja justamente arriba y el amarillo es justamente abajo así que aquí muevo un poco hacia acá esta es la ubicación no te acuerdas muy en la ubicación solamente damos un 40 para que podemos ver aquí el naranja y aquí otro naranja vamos acá a lo que es efecto nuevamente estilizar sombra paralela y fíjate que aquí también nos va a dar una pequeña sombreada verdad que así pero esta no hay que darle tanto lo que es esta función así que vamos a bajarla a un 5 para que pueda bajar nuestro a la posición de la sombra es el como tal bajo un poco y desenfoco y lo que hago simplemente es darle a un 10 ok y tengo mi desenfoque en este lado ahora que prosigue después bueno siguiente paso es empezar a hacer unos círculos y crearemos acá un círculo y fíjate que tengo este círculo con el degradado que hemos anteriormente lo que yo quiero es como tal trabajar con diferentes tipos de degradado así que voy a tenerlo justamente así y fíjate que voy acá a efecto estilizar sombra paralela y voy a también a darle un tamaño a nuestro como tal desplazamiento a un 00 esto nos va a hacer que tengamos todo en el centro todas nuestras veces porque estará en el centro y aquí lo bajamos a un 5 7 que aquí no hay tanto a ese enfoque vamos a reducirlo y lo vamos a colocar justamente acá ven puedo aplicarlo totalmente y voy a cambiar mi degradado este caso va a ser un poco más helado y jugar un poco con los que son estos tamaños para cada gran dar lo voy a efecto estilizar sombra paralela aplicó nuevo efecto claro que sí y lo que hago es simplemente es bajo la opacidad porque porque están muy intensos estoy acá y voy a dar los 50 hay muchísimo más vamos a darle un 25 vamos a ver ya se puede ver muchísimo mejor vamos a darle ok y a este así vamos a trabajar con distintos círculos en este caso y voy a adelantarlo un poco para poder colocarlo en distintos en lugares aquellos círculos después mejor un poco aquí con estos colores podemos invertirlos y justamente así quedaría el distorsionado dispersado todos los círculos hemos trabajado en en la gran variedad como que todo esto es voy a crear la forma más que todo que sea larga y menos ancha en este caso es como más para acá arriba y fíjate vamos acá con la herramienta de selección directa tratar de que hagamos más finito o menos angosto no tan angosto pero así recordar un poco la configuración de nuestro rectángulo y que sea justamente así luego de eso bueno por acá y era pluma y fíjate que no voy a deseleccionar es voy a aparecer el más en la pluma fiesta que aquí aparece un más y le doy clic a una línea igual forma otro clic a esta línea y aparecen dos nodos nuevos fíjate que aquí luego de esto vamos a tratar de pegarlo a este punto del centro no tanto y fíjate que aparecen unos bordes este borde lo voy a hacer más que todo redondeado y de igual forma es el color de degradado y capas acá tienes como tal el color sólido pero aparecerá un amarillo de igual forma de ir el código del color es eb 5b 27 lo copias acá le das ok y esto prácticamente lo quiero mandar hacia atrás o sea agarro el círculo que me está opacando lo mando para adelante igual lo mando para adelante y como no quiero que esté adelante atrás colocar aquí un poco para que se pueda como tal desaparecer tapar lo que son esas formas bien momento de taparlo ya tengo como tal esa estructura de de que pronto vas a ver qué es lo que significa ahora voy acá objeto trazado desplazamiento y fíjate que aquí se puede notar como una línea que mientras más baje más se reduce en la parte interna de la forma como tal va a ser un 22 de 22 vamos a darle el tono también de degradado en el caso hacer este y voy a darle a el cuentagotas el copio de el degrado viene que aparece el amarillo con el naranja cierto pero acá yo quiero que esté el amarillo solamente el amarillo así que le di clic aquí le doy clic acá y fíjate que aparece un cuadro pequeño damos clic y él se convierte al color que estaba justamente de la parte unicolor ahora procede a darle lo que es el efecto en el caso de hacer el mismo estilizar sombra paralela aunque aparece no tanto vamos a subir un poco más lo que nuestra opacidad hasta 70 y listo tenemos aquí un poco vemos una sombreada verdad que así en un sombreado para tratar de correr la curva vamos a crear una forma en este caso vamos a lanzar la herramienta de la estrella y vamos a darle clic a una parte solamente clic y vamos a darle aquí a tres este es prácticamente un un triángulo el triángulo lo vamos a agrandar un poco más lo colocamos justamente encima de éste tapando un poco lo que es nuestra abertura y acá tenemos un punto de nodo en este caso utilizaremos la herramienta de selección directa para poder darle clic aquí subirlo en este caso tendríamos como tal tres nodos y acá lo que hacemos es darle clic aquí shift clic y para seleccionar ambos nodos estamos acá y contraemos y creamos como una especie de de círculo con punta o más y fíjate acá tengo el color el color va a ser mi color de guía le doy clic acá igual forma lo dar doble clic aquí para que es el código que va a ser 792 f2 y bien ahí y fíjate voy a darle objeto trazado desplazamiento no tanto no tanto distanciado tarde que esté justamente lo más posible darle un 15 con 15 de píxeles de distanciamiento bien a éste voy a darle lo que es el color naranja en caso copia mal objeto trazado nuevamente desplazamiento a éste si lo desplazamos un poco más hacia 18 y copiamos el amarillo que viene después bueno justamente el de acá vamos a darle efecto estilizar sombra paralela mismo efecto 75 píxeles y de igual forma el de abajo vamos a darle lo que es también el efecto de sombra paralela todo esto son por capas así que la misma parte de nuestra ilustración es que veamos un relieve un poco más alto bien ahora ya estamos notando que estamos siendo como un cohete es cierto y aquí voy a crear lo que es la parte del cuerpo el cuerpo el campo y a una parte que sea más de todo ancha y que esté de este lado también está acá pero cohete tiene un tamaño acorde a lo que está acá tuvimos que no quiero que esté justamente tapando nuestra llama no importa que lo sobresalga de igual forma esto se puede reducir para que pueda abarcar toda la mesa de trabajo bien acá agarramos y vamos a hacer lo siguiente con la herramienta selección directa vamos a dar clic aquí y seleccionamos ambos lados no los abajo solamente estos dos le damos clic a los redondeos lo mismo hacia el centro y lo siguiente es mandarlo hacia el centro y así como hicimos con lo que era la flama así y así perfecto bueno para que un poco más totalmente centrado y voy a darle el toque que es nuestro color si no te necesitas el círculo podemos darle aquí clic a lo que es la primera forma del elipse para copiarnos el color y creamos como para arriba voy a crear aquí un cuadro el cuadro va a ser la parte donde va a salir en nuestro poeta ahora a éste puede darle clic a la nube fíjate que parece la nube ya lista un colorado que vamos con la nube pero voy a darle aquí a 90 lo genera que tengamos un grado de parte de acostado cuando para calante forma lo colocó justamente porque veo que está un poco simétrico y fíjate de este lado voy a colocar este punto duplicó nuevamente con alt clic tomando para acá y a ésta también lo duplicó y lo mandó justamente para acá tenemos al momento de crearlo tratamos de que esté todo justamente en el medio loco acá y listo tengo aquí una forma distinta con un color distinto y que prácticamente bueno la idea es que esté un poco más oscuro acá así que ya tengo listo mi parte del cohete terminado la idea es que esté justamente cerca de nuestra llama vamos a bajar un poco en el caso tienes un poco bajado eso vino y lo colocamos un poco más ahora agarramos estas dos puntas y redondear un poco nada más parece como un bombillo ahora creamos aquí otra parte de nuestro rectángulo para crear una sombra de nuestro cohete lo lanzamos justamente acá y seleccionamos que tenemos seleccionado esto agarramos con clic esta parte a su forma el cohete y con creador de formas alt y clic para borrarlo ahora tenemos aquí dos formas esta quiero que esté más clara que es que voy acá y voy a subirlo un poco mi novedad caso a ser como tal un 15 lo dejo así justamente vamos a darle unas partes al cohete vamos aquí a realmente de forma estrella le doy acá un 3 de igual forma nos aparece justamente así lo estiramos que esté justamente pegando a la llama fíjate que está tocando así que hay que hacerlo un poco más angosto lo coloco en el centro y realizamos de igual forma subiendo un poco la punta hacemos como hicimos con la parte de la hoja de la llama lo redondeamos y a esta igual forma también con la herramienta del rectángulo creo otra parte es un creador de forma acá eliminamos esto vamos a darle aquí clic y voy a hacer que esté justamente un poco más oscuro un poquito más oscuro voy a bajarle un poco a 56 y a esto voy a dar un efecto estilizar sombra paralela y no quiero que esté justamente en el centro así que en X lo que hago es simplemente darle 15 para que se dirija hacia este lado bueno me quedo un poco más distanciado así que en este caso voy a darle un 5 dpx bajo un poco mi sombra de igual forma voy a darle a ver un 3 y le doy ok aquí podemos ver como ya se ve un levantamiento de este lado de una vez le lanzamos efecto estilizar resplandor interior y en este caso el color que vamos a usar va a ser el blanco es puro FF y F aquí quedó muy muy intenso nuestra sombra en la parte de adentro de ese resplandor lo que hago es normalmente reducirlo ¿a dónde? ¿a cuánto? a uno solamente y que esté en el borde tengo aquí mi sombreado la parte de afuera y en la parte interna de una parte de nuestro diseño creamos acá un rectángulo que esté justamente en la línea centrada le damos el degradado ¿para qué? para combinar estos dos colores le doy clic acá degradado y fíjate voy a borrar obviamente que también nos quede solamente dos círculos doy doble clic cuenta gotas me copio este color cuenta gotas me copio el siguiente color que es este amarillo este color bueno un poco va a ser así y a este vamos a bajarle la tonalidad todo oscuro es 73 y a esta se la subimos un poco más bien quedó justamente así vamos a darle un 30 de 30 nos quedó bueno vamos a rotarlo un poco más quiero que me quede justamente recto bien nos queda justamente así a esta la mandamos al centro un poco más acá vemos aquí como se puede una diferencia porque lo que quiero es que haya luz en nuestro efecto que le vamos a dar acá ahora mando a estos dos justamente hacia delante traigo al frente ahora a nuestro cohete le hace falta como unos unas alas unos alerones de este lado y fíjate crearemos un rectángulo y crearemos a partir del medio otro rectángulo y nos queda una forma justamente de este lado y esto es lo que vamos a sacar bien agarramos las dos no importa que sea el mismo color le damos acá clic y ya lo que hace es eliminar lo que eso estaba extenso y chocaba con nuestra forma aquí de este lado vamos a crear como tal redondeo así que a este lado vamos a bajarlo de este lado también lo bajamos y de este lado lo que hacemos es solamente una pequeña parte subimos y listo de este lado también le damos un color distinto vamos a darle este tono bajamos el color a 6 y 2 lo rotamos y lo coloco justamente acá doy clic organizo enviar detrás me lo envío de atrás justamente de rectángulo así que lo que voy a hacer es subirlo hacia acá arriba y lo coloco justamente cerca redujo un poco voy a colocarlo por acá y fíjate que a esta voy a duplicarla no la duplico así como está sino me doy clic derecho transformar reflejo la voy a copiar y es lo que hace es duplicarlo lo mandamos justamente hacia la otra parte y tengo mi forma ya creada de este lado voy a darle efecto estilizar resplano exterior interior y aquí subo un poco más hacia 3 digo la forma que también lo creo me dice si es mucho mejor hacer el efecto antes pero bueno no importa a esta forma efecto utilizar sombras paralelas reduzco un poco la opacidad a 60 y 60 bajo el desenfoque a un 2 ok y obviamente le hace falta algo aquí adelante vamos a hacerlo una vez es como una especie de acabado como un tornillo entonces aquí lo que hacemos es redondearlo espero que esté justamente acá y quiero que tenga algo distinto así que le voy a dar el efecto que le di a esta nube le doy a 90 y listo efecto estilizar resplano este interior reduzco un poco y a este le doy un color negro bien este negro voy a subir la opacidad que es un 100 y normal tengo aquí ahora creamos acá un círculo el círculo va a representar todo lo que es nuestra ventana lo colocamos justamente en el centro degradado tomamos lo que es el degradado reiniciarlo en este caso va a ser el 90 a 30 y el 30 vamos a reducir un poco lo que es nuestro negro va a ser de este color el cuarto cuarto que está acá en la parte derecha le damos justamente así y lo que hacemos es moverlo un poco más desde aquí se ve una diferencia de gris con blanco ahora vamos a efecto perdón vamos a objeto trazado desplazamiento no quiero que tenga muchísimo desplazamiento así que lo colocaré en 10 nuevamente voy a invertirlo para ver una diferencia así que en este caso lo que voy a hacer es redoblar acá a la ubicación voy acá de efecto estilizar sombra paralela no quiero que esté en la parte derecha ni izquierda sino que esté en el centro así que lo reduzco a 3 y aquí el desenfoque lo bajo fácilmente a un 2 lo dejamos hacia en 2 vemos una diferencia de nuestra ventana vamos a objeto trazado desplazamiento que hasta hacer la parte interna y aquí justamente el 10 me copio de lo que es la nube lo coloco en 90 y es de que aquí está justamente el instinto en este caso tú puedes incluso colocar la posición porque en este caso va a ser la parte adentro discurso el de grado voy a tratar de colocarlo de forma personalizada justamente de este lado así voy a borrar uno solo en este caso sería este lo mando así y la idea es que tenga más protagonismo este lado así que para tratar de que es un acontecimiento totalmente perfecto reduzco a ver excelente bien aquí tenemos ya la forma de nuestra parte interna así que y en nuestro círculo hay que darle también la última es la sombra paralela aplicamos acá para paralela aplicar un efecto obviamente que sí aquí tenemos una sombra muy 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 intensa así que vamos a reducirla a ver vamos a reducirla a un 4 y la opacidad la dejamos a un 6 y 5 luego de este 6 y 5 ya tenemos nuestra ventana y le hace falta dos cosas a nuestra a nuestra parte de la ventana vamos a darle aquí el círculo efecto estilizar marico porque te equivocas siendo más te lo hiciste ok cheque como queda ya básicamente nuestra ventana vamos a agarrar aquí este círculo porque debemos darle también sombreado como es efecto estilizar sombra paralela y vemos acá que está justamente en el centro voy a enviarla a la parte derecha así que usaré aquí mi desplazamiento x le haré un 10 no tanto bueno me pasé muchísimo vamos a darle ese enfocamiento subir un poco más la intensidad de nuestra sombra desfocarlo un poco a 3 un poco más para acá a un 4 4 3 75 le doy a ok y fíjate ya tenemos sombreado en ambas partes pero fíjate vamos a crear unos círculos de este lado porque son como tipo los tornillos le doy mi efecto de la ventana y voy a hacer lo siguiente le doy a dar clic acá y me aparece un más cierto me coloco en el centro de mi círculo lo más posible le doy alt y clic y aparece si no te aparece es porque no le dices alt y clic te recomiendo que le des alt y clic después ajá entonces aquí tenemos lo que es el ángulo y ahora lo que va a hacer es girar lo que hace es girarlo y nos colocaremos justamente en la parte de este lado bien le doy aquí a copiar y voy a darle dos veces a control d bien en este caso me quedó un poco interno así que lo que va a moverlo lo va a hacer un poco más para que para tener nuestra nuestra rotación así que lo que hago es agarrar estos dos un poco digamos lo así toreto colocarlo acá puedo rotarlo puedo rotarlo claro que sí y listo tengo mi nave prácticamente terminada y para darle esos toques últimos últimos y últimos en este caso voy a bajar un poco aquí el cohete un poco reducir un poco lo que es mi cohete bien un poco más vamos a proceder con lo que es la luna terminando ya esta ilustración que está quedando totalmente brutal lo colocamos acá un poco más lejos pero no parece como tal una luna parece parece un sol verdad que sí así que voy a duplicar lo que es este color amarillo en este caso le doy una parte aquí súper cerca del color elimino un naranja lo mando para acá y a este color voy a subirle un poco la tonalidad en este caso aquí tengo otro tipo de ajuste de opciones así que no presten atención a eso que hice como tal lo que es un cambio entonces voy a tratar de colocarlo un poco más claro porque es una luna así que en este caso utilizaré lo que es este en este caso aquí tengo bueno si no tienen en las dos opciones pueden ir para acá y tengo aquí semilla acá le vamos a dar un 32 y vamos a darle aquí un 8 bien solamente a eso 8 bueno 8,2 72 y 0 y 0 ahora quiero como tal que esté dispersado lo invierto y trataré de reducir un poco lo que es mi amarillo espero que tenga más control este así que lo dejo así y voy a crear unas formas en este caso generalmente de forma acá un rectángulo efecto diform distorsionar y transformar zig zag actualizar relativo y con la herramienta de rotación creare al click en el centro algunas formas que va a ser sobresaliendo nuestra transforma la luna así que y click tengo aquí básicamente todo esto lo agarro selecciono con el círculo objeto la apariencia y lo unifico unifico y como tal tengo otro tipo de luna ya ahora con la parte de acá abajo que tenemos unos círculos vamos a tratar de colocarlos nuevamente cerca bien por acá traer al frente coloco algunos cerca incluso voy a tratar de que me copie del degradado de la luna para darle otro tipo de color a estos círculos y le voy a dar clic con el cuentagón le copio le doy lineal y trato de que ambas tengan distintos tipos de ubicaciones despierto acá un poco con esto tenga distintas ubicaciones desigual también le voy a dar otro toque acá y acá igualmente bien tengo otra exposición tengo otros defectos me quedo totalmente diferente a los demás tenemos acá la luna y ya para darle un toque final nuestro toque super super final vamos a usar la herramienta de estrella doy click a una parte y bueno prácticamente hay cinco puntas en las estrellas de clave cinco y fíjate le voy a dar simplemente algunos lados está roto puedo colocar acá algunos detalles de este lado igual si quieres crear planetas también puedes hacerlo planeta Saturno planeta Júpiter todo lo que tú quieras usa la herramienta de círculo creo acá unas estrellas acá otras acá otras más siempre que sean excelentes a nuestra parte de transformación y ahora sí vamos a darle acá clic a la luna efecto utilizar sombra paralela lo mando más hacia la derecha bien más hacia abajo y tengo que desenfocarlo cierto desenfocarlo un poco más mira cómo está desenfocando y vamos a darle un 18 y la opacidad vamos a reducirla a un 65 ese 65 va a estar sumamente desenfocado o no un poco más bajarlo en 25 está ya ok y ya tengo listo mi ilustración vamos a agrupar todos los elementos pero antes vamos a bloquear el rectángulo agarramos todo lo que es los elementos y con shift y clic bajamos a reducir vamos a bajar a reducir esperamos que esto cargue termine de hacer lo que es el ajuste de nuestro escala menor bien lo dejamos justamente acá y aquí fíjate la magia que vamos a hacer vamos a tratar de duplicar el rectángulo control c control f organizar traer al frente vamos a darle nuevamente control c control f este rectángulo que está acá lo desaparecemos y agarramos todo lo que son nuestros elementos clic derecho máscara recorte y aquí y aquí aparecemos el rectángulo nuevamente a este rectángulo vamos a darle un color unicolor en este caso vamos a tomar cuenta gotas supongo que tienes el color acá de lo que es el plano y a este vamos a darle como tal una forma a la que tú quieras una botella una estrella un círculo una mariposa la idea es que sea una forma que no tape nuestra ilustración así que te voy a crear con la herramienta estrella con unas puntas le vamos a darle de 7 y tendremos acá bueno nuestra forma hay que agrandarla vamos a darle la posición que nosotros querramos en este caso va a ser centrada voy a agrandarlo un poco más bueno no tanto porque se puede tapar muchísimo y bueno voy a tratar de que las puntas queden de otra forma en este caso la haré de esta parte parece como una especie de galleta la agranda un poco más un poco más y ahora si fíjate vamos a darle control c control f para duplicarla la bloqueo la desaparezco en este caso no voy a desaparecerla y agarro lo que es nuestra forma que está hasta abajo y el rectángulo le voy acá a método de forma dan modo de forma menos frente para poder eliminarla fíjate que ya tenemos acá nuestra ilustración prácticamente he aparecido bien entonces aparezco lo que es la forma que ya hayamos desaparecido la mandamos acá atrás la doy clic acá y trataré de darle un toque de negro desaparezco el de adelante le doy un grosor de a ver de unos 18 que es interno por cierto va a quedar justamente así darle un 15 y efecto deformar desenfocar perdón desenfoque de gaussiano y este desenfoque de gaussiano vamos a darle un 35 en este caso no quiero que tenga tanto desenfoque sino que tenga básicamente una sombra que se pueda ver y fíjate como quedó nuestro cohete nuestra forma parece como algo que está adentro algo que está sumamente creado a partir de de elementos de formas como tal y es justamente lo que queremos darle porque por si acaso podemos tener aquí otra forma que es distinto a lo que hemos trabajado anteriormente ves aquí tenemos como tal la forma de un círculo y la forma de otro cohete la forma de otros colores muchas gracias por quedarte espero que sea tu estilo y si no es bueno sigue descubriendo cuál es tu tu ilustración tu estilo de ilustración vamos en la otra no te olvides de suscribirte acá abajo no te olvides comentar acá abajo en los comentarios qué te pareció esto qué otra ilustración quieres que se haga y bueno un gran abrazo te habla Carlos Gurbina chau